9 de cada 10 mujeres podrían salvarse de morir de cáncer de mama si detectan a tiempo la enfermedad. En el marco de este objetivo, el Hospital Regional del Magdalena Medio ya promueve actividades de prevención gracias a su novedoso servicio de mamografía con el que ya cuentan. Desde el mes de agosto iniciamos con este programa que es la Ruta de Atención Integral del Cáncer de Mama, el cual se suma a otros servicios con los cuales contamos aquí en nuestro hospital. La Ruta consiste en hacer control etario a las mujeres entre los 50 y los 69 años que cuenten con la EPS, Sabia Salud, Nueva EPS y CoSalud. Este miércoles 19 de octubre se conmemora una de las fechas más importantes de la salud en el mundo, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, evento que aprovecha la entidad pública en salud para que usuarios de la nueva EPS, CoSalud y Sabia Salud, tanto del régimen contributivo como subsidiado, agenden su cita y puedan acceder al examen de mamografía. Para que nuestros usuarios puedan agendar la cita, les recordamos que tenemos tres medios de atención presencial, que es acercándose a nuestro hospital de 8 a 11 de lunes a viernes, o tenemos línea de atención WhatsApp y llamadas telefónicas al número 310-711-8865. En el marco de esta fecha, el Hospital Regional del Magdalena Medio ya ha liderado jornadas de mamografías en municipios como Cimitarra y Puerto Huiches, entre otros de Santander. En Santander cada año aumentan más de 50 casos y 9 de cada 10 mujeres pueden sobrevivir si lo detectan a tiempo. Entonces por eso es muy importante realizar la mamografía cada dos años, si no presentan ningún síntoma, si no presentan antecedentes familiares. El cáncer de mamá es la enfermedad más común en muertes de mujeres en el mundo. En Santander cada año aumentan más de 50 nuevos casos diagnosticados.